Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Víctor Donoso, ustedes ya me conocen y hoy les traigo el siguiente tema de conversación. Hoy vamos a hablar acerca de las recientes propagandas que están saliendo en redes sociales de unas páginas web que ofrecen laptop a precios muy baratos. Son laptops de segunda mano o laptop reacondicionado. Estamos hablando específicamente de páginas como esta, laptopvipmart.com. Si ustedes se fijan, solamente tiene un logo y ni siquiera tiene el nombre acá. Y salen algunas ofertas que son muy muy buenas como esta. Aquí si ustedes se fijan, tienen un laptop que aparece con un descuento del 84% que debería estar alrededor de los 500€ dice ahí y lo están cobrando a 89.03€, lo cual es una ganga. Estamos hablando de un Intel Core i7 con 8 GB de RAM y nada más y nada menos que una GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Primero que todo, como les dije en uno de los primeros vídeos, cuando es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Lo vamos a añadir al carrito, vamos a ir al checkout. Les va a pedir sus datos personales, su dirección de correo, como estén registrados en el sitio. Está la información de envío y aquí aparece. Súper razonable el envío, 4 a 9 días hábiles. Fíjense en lo siguiente. Acá, en la página, tenemos los logos de Mastercard Visa, Paypal y Maestro. Cuando nosotros le damos a continuar, el total, ahí está, región metropolitana, Chile. Y resulta que yo cuando voy a pagar, ya me desaparece la opción de Paypal. Paypal es una de las plataformas más seguras de pago que hay y son, actúan súper bien, tienen buena fama de cómo manejan ellos los reclamos o las devoluciones. Paypal no tiene ningún inconveniente. Entonces yo, una página que por todos lados parece ser una estafa, yo no les voy a pasar la información de mis tarjetas de crédito. Eso no va a ocurrir. Entonces la recomendación es, frente a páginas como esta, no las toquen ni con un palito, compadre. Esa es la recomendación del día de hoy y es lo que quiero que ustedes sepan. ¿En qué me baso para decir esto? Partamos por Reddit. ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de este sitio? Este mensaje lo enviaron hace tres días. El tipo claramente está pidiendo experiencia y acá tenemos otro laptop con un precio ridículo. El precio ni siquiera alcanza a pagar el chip de video. Y aquí las recomendaciones. Esta es una estafa común. Ignorar y continuar. ¿En qué mundo ganaría plata este sitio web si vendieran todos sus productos al 80% de descuento? Ya, son cosas bastante lógicas, pero en muchos casos, lo que tiende a pensar uno cuando por ejemplo busca precios en Amazon, en eBay, en todas esas tiendas, es que los precios en Estados Unidos para nosotros son mucho más baratos. Entonces a uno se le llega a pasar por la mente, oye, si en Estados Unidos son más baratos, imagínate, no sé, en China, que es donde fabrican los aparatos, debería ser mucho más barato. Y bueno, existen muchas otras. Por ejemplo, acá tenemos una página que se llama LaptopOnLione.com. Ya tenemos otra que también es un clon de la anterior. Si ustedes se fijan, tiene hasta las mismas propagandas. Ya es la misma página prácticamente. Pero esta se llama CumpureStore.com. Super4Sale.com. Funciona bajo la misma premisa, ¿cierto?, de ponerte precios ridículos. Parte de la intención es hacerte creer que ellos no saben el valor de las cosas que están vendiendo. Te hacen sentir más inteligente que ellos. Parten su estafa, digamos, desde ese punto. Y está esta, que como que quisiera decir Best Outlet, pero es BestOutlet.co.uk. Buscando en algunos foros, llegué a la página de este buen señor, que se llama Hombre Palette. Hombre Palette hizo un análisis bastante exhaustivo de este tipo de páginas. Ya, hasta el momento todavía no pillo a alguien tan cándido como para caer en esta estafa. Pero un montón de gente se lo pregunta. Se pregunta si alguien habrá encargado esto. Tal vez en los foros no aparecen por vergüenza, o qué sé yo. Dice, llevo dos días en lo que no dejo de recibir publicidad en Facebook de portátiles renovados con precios de reza. Para no darle la lata de todo el análisis que hace este compadre, solamente les voy a leer una sección que me pareció muy importante, que ustedes la conozcan. Y abajo en la descripción de este video les voy a dejar un link a este artículo, ¿vale? Os dejo un mínimo para no ser estafados. Que la página donde te manda el anuncio tenga SSL. Tu conexión con este sitio no es completamente segura. Que la tienda electrónica tenga un enlace de contacto real con su teléfono y dirección. Si ustedes buscan esta dirección que está acá, los va a mandar a cualquier lado. Otra dirección. Esto no es lo mismo que aparece en la página de ellos. Esto es lo que aparenta ser un barrio residencial y por el otro un edificio completamente no relacionado. Si seguís desconfiando, haced una búsqueda en Google de esa empresa y asegurá que se refiere a esa web y no a otra con una extensión de dominio distinta. Dice, usado un buen antivirus. Ya, uno gratuito como Avast. Y yo estoy ocupando precisamente Avast, pero tengo una versión que es pagada, que la verdad es que no es nada cara. Lo otro es que admita PayPal como método de pago. Esto es súper importante porque aquí dice, como yo les había mencionado, PayPal es el rey de los derechos de consumidores electrónicos. Tienen muy buenas políticas de retorno. Bueno, el artículo indaga un poco más en algunas otras páginas. Y las que nosotros revisamos, las revisamos contra otra página que también es de dudosa procedencia. Pero la verdad es que es la única referencia que tengo hoy día para saber cuáles de estas páginas son o no son una estafa. Y esta otra tiene un medidor súper arbitrario que me dice, puede que sea poco seguro. Y aquí están algunos de los detalles. Por ejemplo, origen probable del sitio web, pese a que está comprado con una dirección en Estados Unidos, lo más probable es que sus dueños pertenezcan a China. Y aquí algunos otros indicativos de que este sitio podría ser un sitio falso. Lo mismo lo hicimos con Laptoponleones, puede que sea inseguro. Una de las cosas es que tiene una vida de 225 días. Es bastante nueva la página. Kumpuerstore.com, los indicativos. Superforsale.com. Aquí hay un comentario religioso. Me di el trabajo de buscarlo en Translate. Hay algunas personas que han hecho compras y dicen, 100% estafa, perdí mi dinero. Entonces, para ir cerrando, esta página, LaptopVIPmart.com y cualquier otra página que a ustedes les parezca que los precios están muy bajos, es más que probable que sea una estafa. Por favor, no compren ahí. Bueno chicos, con eso terminamos el video. Únete a la discusión, deja tus comentarios acá abajo, dale al dedito arriba, suscríbete. Y antes que se me olvide, por favor comenta qué más te gustaría ver acá en el canal. Déjalo en los comentarios o métete al Discord y déjanos un mensajito, un meme o lo que quieras. Ya, los canales son para ti. Expláyate. Tengo una cuenta en Instagram, tengo una cuenta en Twitter y tenemos la página en Facebook. Compartimos hartos memes y lo pasamos bien en general. Así que, eso. Se vienen más videos más adelante. Tengo harto material, estoy un poco atrasado. Y como vi que esta página de estafas se estaba popularizando, quise atajarlo con un video cortito. Los quiero mucho y gracias por ser parte de esta locura. Gracias. Sí. ¿Qué pasó? Pero dígame, si puedo hacer una pausa, por favor. No, 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 no. ¿Quién necesita mi amor? No, me estoy calentando la bolsa de semillas que me da en la cabeza. Ya, ¿ahí tienes frío? Sí. Ya.